Foto, un splash, copyright, c, 1998, Hewlett Packard Company Las caricias son importantes en la vida del ser humano, pues mediante ellas vamos creando lazos afectivos y es posible sentirnos amadas y viceversa, así que en una relación de pareja no pueden faltar pues además son excelentes para estimular el placer sexual ya que el cuerpo humano tiene diversas terminaciones nerviosas en el cuello, orejas y otras zonas íntimas que desde luego van a despertar ese lado sensual, de acuerdo con la astrología veamos cuáles son esos puntos débiles de tu pareja para que le saques provecho a la situación, Aries los nacidos bajo este signo prefiere los estímulos eróticos, así que el mejor para que comiencen a tener sensaciones placenteras es el cuero cabelludo y las orejas, sin embargo, el hecho de que él sienta tu respiración en las orejas también es algo que le agradará Tauro es uno de los signos pasionales y que les gusta disfrutar poco a poco del momento por lo tanto es necesario que lo complazcas mediante caricias y apapachos Las zonas erógenas favoritas de este signo es el nariz y la boca y desde luego los masajes le encantan así que manos a la obra, Géminis aman hacer cosas nuevas con su pareja pues la rutina les aburre demasiado Así que algo que los enciende de inmediato son las caricias principalmente en el torso, pecho y brazos así que aprovecha de esos lugares predilectos para encender la llama de la pasión Cáncer les gusta sentirse amados en todo momento porque son muy sensibles, las caricias que alterar sus hormonas son los pezones Y el lóbulo de la oreja, motivo el cual no se tiene que olvidar estimular esas zonas de su cuerpo, foto, unsplasleo Este signo del zodiaco ama tener la atención y también las caricias en especial cuando la columna vertical y el labio inferior es estimulado Incluso cuando se sientes estimulados a la perfección es inevitable que no te des cuenta que lo está disfrutando Virgo es un signo un poco difícil puesto que llega a resistirse un poco pero una vez que entra en confianza, suele entregarse por completo Las áreas de su cuerpo en donde encuentra mayor estimulación es en la parte interna de los codos y rodillas, alrededor del ombligo Así que mediante caricias o el uso de la lengua puedes hacer que se excite más rápido De igual manera acaricia su rostro, será un punto a tu favor Libra lo suyo es lo visual, así que debes esforzarte un poco en crear un ambiente romántico para seducirlo Así que toma la iniciativa y estimula la espalda baja porque le encantan los masajes en esa zona Y por favor, procura Omitir los ruidos Scorpio en la intimidad a este signo no le gusta hablar Pero lo que sí disfruta es de las nalgadas y probar nuevas posturas porque no le gusta la monotonía Así que aprovechate de eso y aprende a sacarle partido a la situación Scorpio es un signo muy sexual así que dale vuelo a tu imaginación para excitarlo Sagitario Si quieres excitar a un sagitario, lo mejor que puedes hacer es acariciar sus muslos hasta llegar a darle una que otra nalgadita porque eso le resultará placentero, divertido y estimulante Este signo del Zodíaco disfruta mucho de las caricias Capricornio Cuando tienen confianza se sueltan fácilmente y las rodillas son su punto débil En general disfrutan de las caricias en todas las partes de su cuerpo Sabrás que siente placer porque simplemente se dejará llevar por su sentir y la emoción del momento Acuario les encanta experimentar nuevas cosas y en nuevos lugares, pero algo que les resulta placentero es cuando su pareja estimula sus muslos y los pómulos Así que esas son sus zonas erógenas favoritas Si deseas seducir a un piscis deberás crear un ambiente romántico y Además de eso acariciarlo principalmente en los pies porque es su zona predilecta Al ser un signo muy sensible requerirás sentirse amado y las caricias son tu mejor arma de seducción Zonas erógenas Signos del Zodíaco Cómo estimular pareja Caricia Seducir Sexualidad Intimidad Sincronización 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 Gracias.